a la comunidad Roy y a la Menden School esperando que estén bien vamos a tratar de hacer ciertas cosas que posiblemente se puedan hacer en la casa como por ejemplo jugar especialmente con los más chiquitos e inclusive con los más grandes no requerimos de mucho espacio tampoco de mucho material y para poder desarrollar cierta habilidad emotiva en este caso vamos a jugar al tenis globo o globo tenis esperando que oscala todos pudieran tener unos globos en la casa lo vamos a inflar es como todos lo hacemos y no lo vamos a dejar tan grande un tamaño promedio y ya tenemos nuestro nuestro nuestra pelota en este caso va a ser un globo para esta actividad se requieren dos en este caso está el pequeñino o inclusive el más grande puede jugar con su papá o con su hermanito con su hermana con el que pueda esté dispuesto para poder hacer este mini partido ya se juegan con la mano y en espacio reducido estamos hablando de que podemos hacerlo en el departamento o en nuestras propias casas quizás no tengo una malla pero vamos a dividir el espacio del living en dos partes donde se pueda desplazar las reglas las reglas las pueden poner ustedes pero traten de respetarlo lo más importante es respetarlo si ustedes van a realizar las reglas piénsenla cual puede ser yo les puedo dar una solamente el globo se les puede pegar una sola vez por el lado para que cruce ya por ejemplo de esta manera incluso el que está el lado opuesto lo lo devuelve y con eso ya podríamos entretenernos y hacer un partido lo podríamos dejar en puntos pueden ser 20 puntos 13 de 20 puntos de 10 puntos pero va a depender de ustedes vamos a ver cómo les va a resultar durante este concurso vamos a ver vamos a ver